Doctora Marzán, ¿cuáles son los esfuerzos epidemiológicos en la isla para contrarrestar el impacto de alguna manera de la nueva variante británica del COVID-19? Sí, bueno, en estos momentos todavía está bajo evaluación para poder confirmar que el efecto sea esa variante u otra variante, pero lo que sí es importante en términos de implicaciones de salud pública es que cualquier variante, pues tenemos que determinar si va a tener un impacto para mayor transmisión, mayor letalidad o mayor severidad de la enfermedad. Así que en ese sentido se tiene que reforzar el sistema de vigilancia, incluyendo vigilancia genómica para poder determinar esas variantes que puedan estar circulando en la isla. Ok, y doctora, ¿está de acuerdo con la reapertura de las escuelas y qué protocolos serían necesarios? Las reaperturas de las escuelas, básicamente para poderlo hacerlo de una manera segura, habría que lograr un control de la epidemia a nivel comunitario, como sabemos en estos momentos Puerto Rico estaba en una transmisión comunitaria. Así que en ese sentido, el ideal es que estemos en control y que se establezcan sistemas de vigilancia activos para detectar temprano cualquier caso y evitar futuros brotes en la comunidad escolar, sin hablar de los numerosos protocolos de desinfección, higiene, capacidad de los salones de clases para poder lograr un ambiente seguro para los estudiantes y la comunidad escolar en general. Gracias. 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 Gracias.